Acá no viene burbuja con su gente, ¿eh? Son las poderosas. ¡Mira, ahí están! ¡Hasta que llegaron! ¡Caramelo, caramelo! ¿Y qué fue? ¿Era o no? No. ¿No? No era. ¿Y tú, Juanita, por qué fuiste? Ah, porque... porque ellas me lo pidieron. Sí, sí. Necesitábamos una... tercera opinión. ¿Cómo es eso? Recontra peruanazo. Muy. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Qué chévere. Qué bueno. Yo te dije. Igual mañana vamos a volver, ¿ah? ¿Y para qué? Sí, claro. Ah, porque... porque la clase nos ha gustado. Sí. Sí, es muy... Estimulante. Inspiradora. Impresionante. Poderosa. Sí, ejemplar. Sí. Bueno, no es mala idea. De ahí nos pueden pintar a nosotros. ¿Ah? No, no, no. No es necesario. Píntame. ¿Y qué? ¡Maca! ¡Maca! Sí, 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 sí. ¡Bajo! Tengo que admitir que me equivoqué. Sí, tu profesor no es el embaucador, es español. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues por internet. Yo te dije, pero tú terco como siempre. No, sí, que estaba un poco preocupado, pues. No, ya... Ese encantador de serpientes nos ha hecho varias, pero... Sí, a tu mamá sobre todo, ¿no? No me hagas acordar. Fue acá mismo, en el cumpleaños del junior. Un poquito feo. Ay, Juan, no... Yo me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Estaba poco preocupado, tú sabes, pues, ¿no? Yo te estimo. Te estimo mucho. Como patas, ¿no? O sea... Claro. Claro, claro, claro. No te vas a equivocar. No. No, no hay muchas gracias por preocuparte por mí. Yo también te... Yo también te estimo. ¿Cómo patas? Claro. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de mi profe, oigo el tema. Es muy chévere. ¿Y sabes qué? Te lo quiero presentar. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De repente también los puedo ayudar, ¿no? En las clases. Ay, mira, ayudar no sé en qué sentido. No sé, pero no como modelo. No, digo, tú sabes que yo tengo experiencia en el rubro. Sí, no. Claro. ¿Tú ves? No es como cuando Francesca te contó en la sala, ¿te acuerdas? Claro, claro. No lo hice más, ¿sí o no? No, no, imagínate. Ya, bueno, ¿cuándo me lo presentas? Pronto. Pronto te lo presento. Ya, ya. Sí, sí. Pero le dices que me guste como modelo. Ah, pero claro. Pues claro que lo digo. Sí, de hecho. Sí. El universo yo tiro a este verso, pegajoso como el chicle. Se perú, se le va a dar un sabor fin de porres. Enseñe de ser buenos como tú, señor cautivo de Ayabaca de los Reyes Peregrinos. Por favor, ayúdame. Sí. Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Dejar la casa bien limpia, atender la bodeguita, cocinar bien rico, atender a mi esposito. Nada de estar pensando en calatos y esas cosas. ¿Estás segura, Olinda? ¡Fuera, fuera de aquí, Satanás! ¡Incubo del infierno! ¡Lárgate de mi vista! ¿Qué qué estás, lindita? Gilguerito, perdón. Ay, perdóname. Te oigo hablar sola y luego me tiras un almohadazo. Es que había una polilla. Una polilla grande y musculosa. ¿Musculosa? ¡Maliciosa! ¡Maliciosa, quise decir! Ay, Olindito. Te están sudando las manos como si fuera un cántaro. No, no es sudor. Es que estaba lavando. Estaba lavando tus mediecitas, tu corbatita. Tus pañuelitos. ¿Por qué me miras así? Es que... Es que... Algo te pasa. Tienes... Tienes cara de querer contar un chisme. Chisme. ¡Chufo! ¡No! ¿Tú tienes un chisme? ¿Quieres contarme tú? No, no, no. No sé nada. Entonces, me voy a seguir lavando. Tengo tantas cosas que lavar. Mucha ropa sucia. Está medio rara. Está para comer y para llevar... Teresa, por favor. Deja de estar pensando en el Chavi. Niña mala. Niña mala. A ver, foco, concentración. ¿En qué estábamos? Los votos matrimoniales. Mira, Gaspi. Tú no puedes leer o mirarlo en el teléfono. Eso me parece muy mal gusto. Tú tienes que decirlo. Tienes que aprendértelo de memoria. Ay, Gaspi. No me digas que todavía no has escrito tus votos matrimoniales. Caspar. ¡Caspar, despierta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que no he tenido una buena noche, amor. Ay, amor, en un favorcito. Dime. Para que me levante la moral. Háblame como colombiana, ¿sí? No, mi amor. De ahí tú te pones muy cariñoso y no nos concentramos. Amor, un choccito. Un choccito nomás para levantar la energía, mi amor. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ay, sé que... que te gusto. Qué guapo que estoy, no sé. ¡Hostia, tío! Vosotros estáis que me flipa. ¿Por qué has hablado como española? ¿Ah? ¿Has hablado como española? Oh, por Dios. Verá, Chavi Calato me ha dejado secuelas. Mi gaspe no puede darse cuenta. Tuve un pequeño lapso brutus de mis cuerdas vocales, amor. Ya, olvidemos este percance. Concentrémonos en nuestro matrimonio. ¿Ya? A ver. ¿Qué vamos a hacer? Este joven sigue todavía en tu habitación. Papito, el gaspe ya se va. Espero que me entiendan. Después del matrimonio, ¿qué voy a decir nada? Es que mi padre es un tío muy majo. ¿Has vuelto a hablar como española? Sorpresa, sorpresa, Olindita. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alejos está de mí! Tortolita. ¡Gilguerito! ¡Gilguerito, perdón! Primero, un almohadazo. Ahora me lanzas la sábana. Es que el viento hizo que se me escapara de las manos. Ajá. Ay, perdón, perdóname. Ay, te perdono, te perdono. No hay problema. Ay, ayúdame a atender la sábana. Claro que sí. Sí. Ay. A ver. A ver. Gracias por ver el video.